Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le terminás faltando vos. No tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. Y no hablas con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tus hijos porque estás preocupado por la máquina de cosas y le resultás casi desconocido. ¿Por qué no lo entendés y no te comunicás? Y después no funciona la relación familiar. ¿Por qué? Porque no le dedicaste tiempo a la criatura humana. No entendiste que todos los primates, todos nuestros parientes, todos los monos necesitan largos cuidados. Porque así estamos programados. ¡Gracias! ¡Gracias!